Música Andamos a caballo trabajando un poco y acordándome de mi amigo Johnny P. de Monte que me pidió que le mande un saludo que anda muy bien en las redes sociales con la mil y una ropa que ahora tiene un programa así que acá le mando un saludo al campeón lo que si le va a salir caro Johnny va a tener que preparar dos o tres frascos de mamones no uno así que ya le digo compañero vaya preparando nomás cuando voy para Sauce dos o tres frascos de mamones un abrazo Johnny Música ahí venimos, ahí venimos en vivo un segundo que estamos acá con el recurso técnico a ver, ven acá a Salvador a ver como están la gente muchas gracias a todos muy buenas noches acá estamos este es nuestro programa en vivo las mil y una roca desde el quincho de las mil y una roca muchísimas gracias a toda la gente que están ahí de corazón abrazos a todos gracias por suscribirse tenemos una felicidad tremenda tremenda felicidad diez mil seguidores ya estamos por ahí como los diez mil veinte seguidores de nuestro canal muchísimas gracias a todos ya esto para nosotros es un hito muy importante cuando comenzamos en 2011 allá por 2011 parecía imposible algo de lograr muy difícil llegar a los mil seguidores pudimos llegar a ese momento ya el año pasado mil seguidores nos convertimos en la mil y una roca oficial y ahora es increíble cinco meses después estamos ya festejando y celebrando acá con los chicos del equipo diez mil seguidores muchísimas gracias por todo y bueno como dijo el amigo Tapechaná él quería que vayamos a ocho millones bueno por ahora vamos a ir a cien mil por favor difundan compartan este video compartan a la página que tenemos los mejores contenidos en internet los mejores contenidos en audiovisual de acá de la zona Sauce Curuzú Esquina Perugorría Feliciano todos los amigos que nos siguen Mercedes Paso de los Libres Montecasero Chajarí San Jaime La Paz Corrientes Capital Buenos Aires Santa Fe Rosario todo eh la gente de todo el mundo también nos sigue que nos sigue de Perú de Colombia de Bolivia de Uruguay Chile Paraguay México Estados Unidos Venezuela de Europa que nos miran siempre de Alemania nos han mandado saludos de España gente de Argentina y Correntino que están por allá muchísimas gracias a todos suscríbanse en nuestra dirección web www.youtube.com barra c barra las mil y una rocks se suscriben y también si pueden le dan a la campanita entonces te aparece en la pantalla del celular te aparece aquí la notificación cuando estamos transmitiendo en vivo o tenemos algún programa nuevo te queríamos comentar que estuvimos ahora en el programa de fuimos invitados por Google Internacional el programa Crecé con Google que es una capacitación que ellos dan por todo el país por todo el mundo el primero fue en Buenos Aires el segundo fue en Córdoba y ahora nos tocó la región acá litoral que fue en Rosarios este fin de semana acá tenemos los certificados de nuestra capacitación y de los que estamos aprendiendo y creciendo para darte la mejor calidad hoy quiero saludar acá estamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 somos como 8 detrás de cámara gracias a todos chicos muy rica la cerveza los mates íbamos a comenzar a las 8 nos trabamos un poco con la técnica pero por suerte lo tenemos acá el señor Fito Páez que nos solucionó todo muchísimas gracias a todos gracias a la presidenta de la Miluna Rock saludos a todos los que están de afuera sauceños que nos están viendo y bueno la música original que escuchan a ver un poquito la cortina arriba la música original que escuchan acá de Demo 2013 de Francisco Martín Pedemonte le agradecemos mucho porque bueno por una cuestión de derechos de autor ya no podemos seguir usando la cortina anterior que utilizábamos bueno muy buenas noches vamos a arrancar menos palabras y por favor acá arrancamos con el amigo Carlitos Torre de Sauce que nos hace la presentación exclusiva de nuestro programa el día de hoy todos sus ocupaciones hoy buenas noches los digo en mi sauce correntino y vengo tranqueando el camino con mi guitarra viajera yo canto de esta manera estando en esta reunión grabando esta grabación en vivo y acá en directo porque me canto un proyecto y me agrego a la comunicación muy buenas noches señor un gusto de compartir y aquí le voy a decir el canto del payador que se hace presente hoy en este humilde programa y donde la gente reclama pero le digo presente muy buenas noches le digo estamos en sauce corriente bravo, bravo, bravo muy buena muy buena señor Carlitos Torre que podría lograr que no estás en el cielo si tienes la tierra tus pies miedo alineado y cortando al límite nada más real que la realidad y el broche de oro de mi corazón que mueve que bueno que la vida te mantiene aquí presente tus alas cubren lo que recibió y no hice nada por dejármelo yo que bueno y tu mundo y es mi consuelo los días pasan ya hola, buenas tardes ¿cómo estás? venimos acá de las Mil y una Rock a buscar la ropa así que acá estamos DH, indumentaria hombres de sauce con el amigo Danilo ustedes estos que son camperas ropa de invierno mis ajos para fiestas si mortal con capucha esas para mí así me gustan a mí con capucha esos son suéteres son de llanito ah, mirá muy bueno guitarra que estoy renovando siempre toda la semana teniendo cosas nuevas la remera que ya está un poco fuera de temporada pero la remera siempre infaltada yo lo que más uso es remera muy bueno así que de esta nos vamos a llevar un par ahora para que nos regale para nuestro fan acá una de las gorras está muy buena la gorra esta me la voy a poner a ver a ver qué tal me queda ya viene tengo que ir a plan B a bailar parecido estamos con las promos este fin de semana muy bueno una más oscura para mí a ver ajá está más oscura porque tenemos allá el fondo medio blanco así medio de color así que para que contraste un poco más jean también tenés cinturones dos bueno vamos a ver a ver si nos probamos algo boxers ah, muy bien boxers jean campera buzo remera listo entonces el regalito que tú elegiste muchísimas gracias Danilo no, por favor no, al contrario gracias a vos Danilo y bueno entonces acá estamos en el D H tenemos lo grande para las chicas aires 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 también para las chicas aires con los mejores precios ahí tienen que hablar con Silvina con Silvina ya Silvina la vamos a ir a visitar también para que nos dé un regalito por nada que tenemos con los mejores precios los mejores precios acá en Sauce acuérdense con Ic antes de salir antes de ir a Plan B venimos acá por DH vamos, gracias Danilo gracias Danilo a ver si nos cuenta la gente a ver si nos cuenta la gente de donde es como se llama que se dedica algo aquí para que la gente lo vaya conociendo un poquito más yo soy de Sauce Corriente nacido en este lugar donde me quiere encontrar acá me tiene presente y un saludo para la gente que allí nos estarán mirando de los distintos programas a través de YouTube mi saludo hecho en cruz digo tu América Latina y de esta tierra de Sauce la provincia Correntina muy bien, muy bien para un poquito porque acá el hombre está muy acostumbrado al tema de la payada como ustedes ven improvisación en vivo también estuvimos estos días con los chicos de Freestyle le mando muchos saludos a todos los gurises increíble el Bicentenario ellos se organizaron ellos invitaron a gente de Feliciano de otros lugares de acá de la zona ellos consiguieron los premios consiguieron los auspiciantes consiguieron el Bicentenario el sonido y les salió un programa genial un evento muy bueno en Sauce la verdad que fue único creo que incluso en Feliciano en otros lugares de acá de la zona nunca hubo todavía un campeonato tan bueno como el que se hizo acá de Freestyle próximamente los chicos van a venir vamos a hacer un contrapunto con los payadores con los amigos del Rap, Trap y Hip Hop les felicito nuevamente hermoso evento sanamente en familia muy lindo la verdad que por primera vez veo que los jóvenes los chicos estaban con ganas y con gusto en el Bicentenario y coparon la verdad se portaron de 10 y fue algo muy hermoso y felicito también a los padres que están apoyando también a la Secretaría de Cultura que le dio el espacio y bueno a ver si podemos hacer un evento más seguido una vez al mes o algo así saludos entonces chicos de Plazoleta Free este programa también va para ustedes don Carlos vamos a dejar un ratito la guitarra yo quiero que ustedes se presenten bien a ver como el trámite usted como se le ocurrió ser payador sabemos conocemos al amigo David Gómez que también le agradecemos siempre él nos da el sonido nos da David Gómez así que para contrataciones ya saben David Gómez eventos o sonido Dennis hablan con el amigo Alex Silva o con el señor David Gómez sabemos que él es el único animador payador animador en realidad y organizador de jineteadas sauceño que es otro hito importante no hay muchos fue el primero se le ocurrió esa locura lo llevó adelante y la verdad que le está yendo muy bien ya incluso recorre el pueblo vecino el otro domingo el domingo que viene tiene también una payada perdón una jineteadas una fiesta acá en la zona de Cuchilla para el lado del Libertador bien no sé exactamente la zona ya la vamos a estar invitando y por supuesto las cámaras de la Milona Rock también van a estar presentes ¿cómo se siente usted? ¿qué fue? ¿cómo arrancó para ser el único casi payador que está viendo acá en sauce? y la verdad que comenzando recién o hace cuánto ya? muy bueno en primer lugar muy buena noche nuevamente a usted ¿no es cierto? y bueno gracias por invitarme por venir acá como usted decía bueno voy a comentarle un poquito yo nací capaz nací no sé con ese entusiasmo ¿no es cierto? que escuchaba por la radio porque nos criamos en zona rural no había tele no había luz acá con el amigo Carlos Torres nos criamos allá en la cuarta sección ¿eh? no yo me crié en la zona de Loma Alta Loma Alta acá en la otra zona hoy estoy trabajando en la zona de la cuarta así que le mando un saludo a todos y bueno arrancó este sueño que hoy para mí ya es una alegría poder estar con ustedes como muchachos no tengo mucho escenario tampoco tengo una profesión digamos especial pero bueno hago lo que puedo y bueno y me expreso con lo que yo siento por dentro ¿no es cierto? y con el marco respeto a un público si tengo que estar en una jineteada o en una peña donde sea ¿no es cierto? hasta estos momentos nunca llegué en una peña pero sí para mí ya esto es un alegrón que compartir con usted a través de todas las cámaras ¿no es cierto? a través de todo su programa que tiene y bueno arranqué así con el sueño después me compré una guitarra todavía no sabía tocar ni sabía no pero no sabía ni cómo abrir el cierre de la guitarra bueno me compré una guitarra que después lo regalé a mi hermano a otro más chico que se llevó a la provincia de Buenos Aires y después ¿cómo se llama a él? le mandamos saludos Albino Torres se llama el Albino el Albino en La Pampa le mandamos saludos así que para él a toda la provincia le mandamos saludos a Santa Rosa a La Pampa tengo un hermano que está en Tierra del Fuego que es el mayor capaz que usted lo conoce Pablo Torres que hace el programa en el radio de Chamamé capaz que sí ahí vamos a estar en contacto en la red así que este programa es para vincularnos para encontrarlos para todos ¿no es cierto? de que nos miran a través del Facebook así que un saludo para todos ellos y bueno y esta guitarra que no me voy a olvidar nunca que me regaló mi vieja le mando un saludo que está ahí en la casita con mi viejo y bueno y hace unos cuatro años atrás cinco me quebré una pierna y sentado con la muleta y los yesos empecé a jugar con la guitarra y bueno y aprendí lo poco que se lo poco ¿está bien? le pido disculpas a usted a los muchachos que son más profesionales que yo no, no hay problema amigo mire acá profesionales justamente en la Miro de la Rock no somos toda la gente sabe que somos bastante improvisados sí y bueno y a usted como le digo le agradezco un montón que me invitó a compartir este programa está bien, está bien a ver acá esta es lo que veo como siempre la cinta ¿qué representa este rojito el gauchito? la cinta del gauchito siempre le pido al gauchito que me acompañe usted es de voto el gauchito exacto y esta celeste y la celeste es porque tengo una procesión el sábado que viene sábado que viene acá en Saus y atención el 20 de abril 20 de abril a las 17 horas vamos a estar en reunión ya para partir a las 6 a las 18 digamos en calle 25 de mayo y Pedro Ferrer ahí vamos a partir con la procesión donde van a estar los muchachos los saus bellísimos también así que le estamos invitando a todos a través del Facebook a través de su programa ¿no es cierto? una procesión entonces atención estamos saliendo en vivo por las mil y una roca uy que este viejo nomás ahí le hizo bien don Carlito mira acá tenemos que esperar a un empañador profesional ¿cómo se llama? repentinación ¿cómo se llama? improvisación ¿lo que usted hace? improvisación ¿y a qué se cómo le viene digamos que usted tiene que estar pensando digamos unos días antes voy a hacer tal programa voy a ir a tal doma ya más o menos se va preparando con una cierta vocabulario o utiliza las palabras o deja la inspiración en su talento yo siempre por ahí hago un poquito un rato hago unos minutos antes de comenzar y siempre me hago algo para tomar un poco el garguero el tono de voto está bien pero en cuanto a lo que dice digamos va pensando en las palabras que va a utilizar lo que está viendo después me hace mucho más fácil porque como hay mucha acción desde el campo yo sé lo que es un caballo lo que es un jinete no tengo no tengo mayor conocimiento experiencia me falta mucho aprender pero bueno hago lo que veo y le canto en el momento estamos conviados acá no tenemos ni un apuro saludo a toda la gente que están conectados ahí no sé la verdad el equipo acá que me avise si hay alguno conectado hay alguna parece que tenemos cuatro o cinco personas conectadas francisco martín pedemonte francisco martín ahí al pili bueno te estábamos usando tu tema ahí de cortina porque bueno por el tema del derecho legal no podemos usar el tema de otros artistas así que elegimos tu canción ahí el track número dos del tema y bueno esperamos que también algún día vuelvas a estar en la mina un arroz como ya estuviste en el año 2003 2004 programa bárbaro genial de dos horas que hicimos y bueno te esperamos próximamente por acá pili no sé para fin de año por ahí o hacemos una transmisión en vivo algún chat por whatsapp o algo para que puedan disfrutar la gente y la transmitimos en vivo en directo una videollamada alguna cosa de esas don carlito le voy a preguntar usted que festival grande estuvo solo acá en sauce o usted recuerda que dice mirá yo antes miraba de abajo el escenario y ahora no puedo creer que estoy con esta persona acá arriba acá al lado bueno yo tuve la oportunidad no es cierto de alcanzar ese hermano fui a feliciano a otro lado pero anduvo por las cuchillas anduve por las cuchillas también sí y en libertador donde va a haber la fiesta que usted estaba comentando ¿dónde exactamente así le invitamos a la gente? en el paraje Capitipo I creo que es el señor Moreira el que organiza aquella vez creo que fue el que va a ser el que organiza esta fiesta así que es entonces el próximo domingo Capitipo I todos invitados y el próximo sábado no se olviden acá la procesión que los hombres van a hacer acá en honor y en respeto de agradecimiento a la Cruz de Francisco López que es un santo que la verdad que no conocíamos nosotros algo bastante como puede decir raro un santo que es milagroso pero que recién está conociendo conocido la gente al menos de nuestra parte sin faltar el respeto queríamos que a ver si usted nos puede comentar un poco esa Cruz donde está es una capilla está en la casa particular como es bueno yo lo que tengo en mi conocimiento que conocí hace unos años en el domicilio de la señora Elba de Medina como todos lo conocemos y bueno después de las historias de la Cruz no sé decir lamentablemente no lo sé decir porque no no tengo mayor conocimiento de donde nació como fue y hay varios devotos porque sí sé que es milagroso sí porque eso les habría explicado explicar ella no es cierto porque creo que la Cruz no hace tiempo y han llegado a Mar del Plata también a cumplir una promesa así que es una Cruz que tiene su historia y usted ¿a qué se debe que usted le va a cumplir si se puede saber digamos yo porque tenía a mi hijo también que se llama Francisco y bueno y que está en problemas de salud no es cierto bastante en ese momento nos encontramos afligidos no es cierto que los autores le asistieron y que no nos dan explicaciones que es lo que le pasaba entonces uno como campesino no es cierto yo me pongo en mi lugar como campesino siempre pensamos en el gauchito en algo milagroso en la Virgen de Itatí y bueno me dice mi señora yo le voy a pedir a Francisco López que si nuestro hijo sale adelante le vamos a hacer una procesión y le vamos a cumplir con un mexicano en el domicilio donde está la Cruz y bueno ese fue el objetivo no es cierto y hace unos meses atrás ya por decirle no sé decirle dos años capaz también ocurrió el milagro y bueno y ahora lo vimos al chico recuperado con salud bien entonces creo que es el momento de cumplir porque como cualquier hombre de más experiencia que yo le va a decir cuando algo se promete hay que cumplir a nosotros a nosotros nos pasó preferencia previa veníamos tratando de pedirle al gauchito varias cosas le queríamos pedir disculpe por favor le veníamos pidiendo nunca le cumplíamos ahora el 8 de enero nos fuimos hasta allá hicimos el viaje llegamos caminamos de merced hasta la Cruz y bueno mire de mil seguidores pasamos a 8 mil a 10 mil así que la verdad que no sé si fue por gaucho o por qué o porque nosotros nos pusimos en el compromiso pero llegamos arriba y bueno valió la pena haber hecho ese viaje porque nos vino todo bien todo pero mejor y bueno y ese fue el objetivo y hoy ya estamos con un pie en el estribo como decimos nosotros los de campo el sábado si Dios quiere con la procesión y salir a cumplir no es cierto que es lo que le debemos a la Cruz así que y vamos a estar presentes con las cámaras así que ustedes lo van a poder ver pero como no por eso yo venía a invitarle para que usted pueda estar en presencia no es cierto y creo que es lo mejor para nuestro pueblo para su producción merece entonces un temita acá Francisco López el santito que tenemos acá en Sauce Milagroso entonces merece que le haga algunas palabritas lo que usted quiera improvisado acá el señor Carlos López la Milo Arroja Carlos Torres a la Cruz Francisco López el sábado les llevamos en procesión les sacamos a caminar con la gente por un milagro presente que hizo en realidad y agradeció de verdad hoy que me encuentro feliz de andar con la Cruz procesión festejando a Segurí que lo pedía en un momento que en un largo trajinar no podía imaginar pero hoy lo tengo al momento y verdad canto contento con la expresión que me azota y una bendición grandota por eso me canto azote para un milagro que brindó la Cruz de Francisco López y el 20 de abril lo espero a Sauce pa' caminar con la Cruz Paisano a caballo y el Johnny ahí va a andar con sus cámaras firmando todo aquel trajinar con los músicos en vivo que es Marcelito Aguilar y ahí andará los ausenísimos también con su música buena esa música serena que hace bailar los presentes orgullo de esta región querida esa un se corriente muy bien muy bien bravo bravo genial bueno esto es para que ustedes vean todo improvisado le tiramos un tema el hombre acá salió y respondió le puso el pecho a las balas como quien dice vamos antes de terminar vamos a hacer un cortecito ahí se vienen ya unos chicos tenemos un programa hoy de rock este ustedes saben la mil y una rock es un programa donde todo puede pasar acá puede tener un día puede tener tango un día puede tener chamamé un día puede tener rock mucho depende de que haya en el momento que tengamos posibilidad de conectarnos con alguno de los chicos y bueno le queremos dar prioridad hoy porque tenía el hombre acá la payada perdón la invitación la invitación a la procesión con el club Francisco López estamos viendo acá nuestros recursos a ver que dice acá nos escribieron liberen a Juliana Sánchez la verdad que sí libertad de prensa que existe así que informar no es un delito no debería serlo vamos a ver para un cierre bien arriba que queremos comprometer acá a la amiga que la tenemos transpirando miren con una sed estamos tomando mate nada más en el fogón caucho para terminar un tema dedicado a nuestro pueblo de sauce a nuestras queridas secciones acá la cuarta lo más alta todos los parajes Poñini todos los parajes que tenemos y también a la gente que están afuera a ver que le podemos decir o improvisar para ello bueno yo muy agradecido de mi parte a usted por la invitación por darme el espacio no es cierto gracias a los muchachos por hacernos el aguante se queda se queda para hacer el cierre se queda un rato más para hacer el cierre no hay un problema nos quedamos pero vamos a cumplir con lo que usted pedía está bien está bien esta es la región de sauce en vivo estamos transmitiendo y un canto que van haciendo tras mis guitarras en carce esta es la tierra de sauce corriente mi gran región y el canto del payador aquí se hace presente para abrazar la región brinda de sauce corriente ahí está la cuarta accepción por la segunda y primera y ahí está la tercera pa' quien va en mi evocación los barrios de esta región de la ciudad cristalina de mi tierra correntina y saúl para más datos por eso un mensaje encierro con mi guitarra de paso muy bien muy bien ahora si vamos con la cordina muchísimas gracias don Carlito quédese por acá nomás tomes unos mates que quiero que me haga el cierre vamos a hacer el cierre muchísimas gracias a todos gracias por estar ahí no se olviden suscríbanse a la página de The Rock Bar and Grill y Heladería Lorena los mejores helados las mejores pizzas las mejores hamburguesas las super papas las super papas The Rock esas papas te las recomiendo y bueno tenés para disfrutar juegos placita todo ahí para que traigan a los chicos para que se entretengan se diviertan un rato y puedas disfrutar los mejores helados artesanales de todos los sabores y todas las minutas y pizzas y comidas junto al mejor bar y bebida los mejores tragos preparados por ahí por los chicos que le agradecemos otra vez a la querida Lucre y Toro los amigos y bueno a los chicos también que siempre que vamos vamos a sacar una selfie que ustedes lo ven en el programa están ahí Johnny 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 y la verdad que le agradezco por tanto amor que nos brindan también al amigo Danilo Miño la tienda DH Indumentarias Indumentarias de Hombres con todo lo nuevo esta semana han traído bastante indumentarias nuevas ropa para hombres ropa masculina y tienen su local también mellizo que sería el local Aires acá frente a la plaza que es un local de ropa femenina y bueno les recomendamos que pasen a dar una vuelta ahí por lo de Danilo que tienen los mejores planes los mejores precios para que te quede el sábado de lujo bien vestido y puedas tener lo último en moda masculina queremos también saludar acá al amigo Macao Ariel Caballero pres filmaciones si usted tiene un evento cumpleaños fiesta de 15 también vamos a estar acá en la procesión del amigo Calitos Torres como siempre ustedes saben tiene su canal de YouTube también estamos queriendo crecer un poquito a ver si se suscriben a los amigos de la Miluna Rock que pasen y vayan a suscribirse al canal pre filmaciones porque tiene algunos eventos a los que nosotros no podemos ir por alguna ocasión especial o algún compromiso no podemos asistir o a veces por ejemplo como pasa con las fiestas acá fiesta del terner o cualquier fiesta él tiene otro punto de vista porque está desde el escenario filmando y se ven cosas que por ahí escapan a la cámara mía o que por ahí algún recurso técnico me falla y el video no está así que siempre es bueno contar con otro modo de ver la fiesta con otra opción para poder visitar en Super HD 1080 y en vivo ahí suscríbete al canal Press Filmaciones un canal de Sauces también suscríbanse como ya saben a la página de Facebook y los sorsales de Sauces y también a la bailanta que van a venir próximamente Diego acá está Diego ayudándonos con recursos técnicos le tenemos a Salvador Rosales con la transmisión en YouTube le tenemos a Ariel en la transmisión en YouTube Salvador Rosales con la transmisión en Facebook saludo a toda la gente de Facebook gracias por el aguante sin ustedes la verdad que el canal no hubiera ido para adelante ahora sí a ver si están preparados los chicos hoy hubo un evento acá en la plaza le saludamos a la gente de Plan B Plan B evento un hermoso evento que hicieron en la plaza dándole soporte técnico y la amplificación a los gurises estos chicos vinieron de corriente a hacer un poco de rock en Sauces ustedes saben lo que es difícil hacer rock hoy en día más que nada en un lugar acá como Sauces pero la semana pasada te trajimos freestyle que son los chicos más chicos sub 18 sería lo que están ahora en el secundario donde es algo como la payada ellos también improvisan sacan de adentro todo lo que tienen lo bueno lo malo y es una forma de verbalizarlo y curarse el alma cuando uno puede expresar libremente a través del arte lo que uno siente lo que uno quiere porque se puede hacer cine y hacer no sé una matanza de zombies y es arte o sea no significa que uno lo vaya a hacer sino que es nada más que lo que expresa para sacar todo lo que uno tiene adentro y poder simular y hacer un juego y no pasarlo a la realidad muy importante entonces a ver los chicos del rock a ver vamos con ellos acá tenemos al amigo Bruno Pecosi este sauceño buenas noches hola como está ahora vamos a sacar acá la brama porque la verdad que ya la vaciamos estamos tomando ahí nos lo vamos a negar acá algunos estamos tomando mate pero bueno también estamos tomando la cerveza a ver Bruno por favor habla fuerte y andate presentándome acá los compañeros buenas noches buenas noches mi nombre es Bruno Pecosi soy músico acá a mi derecha está Fito López acá tenemos al amigo Fito Pá y nos estuvo arreglando el recurso técnico ahí de la transmisión la están viendo gracias al amigo que nos solucionó todos los controles bueno no vino por la parte técnica pero también el músico por la parte audiovisual si ah estuviste filmando el evento ahí si estuve haciendo un poquito de magia con las cámaras que tenía en mano si si la verdad que se le llama así yo también trato de hacerlo como ustedes ven nosotros lo hagamos material en crudo pero tratamos de editar en el mismo momento de filmar o sea hacer un traveling un acercamiento un zoom o sea tratar de hacer algo lo que se le ocurra a uno pero con lo que cuenta en el momento exactamente y con los recursos que teníamos ya mandamos fruta y salió algo muy lindo está bien nosotros lamentablemente el amigo Ariel Macao nos avisó que había ese evento a las 6 me dijo ahí va a estar Bruno tocando nunca supe que eras vos Bruno por eso no fui y bueno al final fui pero ya a las 7 de la tarde ya casi estaba terminando el evento pude filmar muy poco unos 6 minutos que voy a subir pero bueno ustedes tienen el video nos pueden pasar para los amigos del canal exactamente estamos por subir todo el material ya pronto listo listo cuando lo estrenan después nos pasan a nosotros así editaditos así nos tenemos que elaborar y lo estrenamos también capaz te mandamos antes ahí como un exclusivo ah mortal mortal buenísimo entonces miren acá la atención que nos van a tener para nosotros alguien más ustedes dos dos más dos más Darío Guglielmone acá el amigo Darío Guglielmone como está este amigo todo bien a él si lo conocemos acá el amigo acá bueno hay una pequeña relación ahí con Cintia que le mandamos saludos a Cintia la compañera no son muy indiscretos en las Miluna Rock pero bueno le mandamos saludos a Cintia compañera el profesorado que anda muy bien en el estudio y en todo alguien más bueno por último Marco Forasteri a Marquito Forasteri también como está todo bien tanto tiempo por acá y bueno que onda como la pasaron que tal acá en Sauce que esperaban ver y que pasó realmente bueno la verdad que muy bien nosotros tres ya conocíamos Sauce él es el que te puedo decir capaz un pantallazo más de la impresión de ahora pero yo básicamente vine a disfrutar y a hacerle aguanto a los chicos que tenían ganas de tocar y se notaba y pusimos todo de nosotros para que salga para que salga algo muy lindo me gustó conocer Sauce por primera vez después de muchas historias y nombres y sucesos que ocurrían en la ciudad por fin te tienen ahora una imagen real para imaginar esa historia y está buenísimo y hace cuánto que llegaste o hasta cuándo te quedás y vinimos el viernes viernes y nos vamos hoy hoy ya así que están a punto en un ratito que se van en el príncipe en el príncipe así que escuchen tenemos que cortar antes así que vamos a arrancar lo más rápido posible vamos a las papas ya muy bueno el evento muy bueno el sonido le estuvimos escuchando le estuvimos viendo la verdad que suena genial todo son todos solistas o tienen una banda no todos solistas todos solistas ninguno integra una banda una banda de solistas una banda de solistas si le podrías poner ese nombre los solistas como te voy a decir ninguno integra una banda digamos o tuvo no integraron algunos acá tuvimos banda en historia pero actualmente no estamos en ninguna formación que estilo más o menos el tuyo y en mi caso es un rock alternativo tirando al metal metal por ahí sonidos graves y voces fuertes ajá se usa mucho hoy en día casi más que escuchan es un new metal o metal exactamente lo bueno de eso es que es progresivo alternativo es fusión claro viene uno a mi me gusta este estilo a mi me gusta este y vamos a mezclarlo a ver que pase ahí salen cosas interesantes ajá y tenés temas propios algún disco demo grabado canciones hechas compuestas por los pibes y las compusimos entre todas una vez que esta es una canción mía y la hicimos con una banda como siempre sucede en el arte exactamente hay por ahí material subido hay tan material y bueno amigo perdón me olvido Darío Darío que onda vos como vos alguna vez si tuve una banda en el secundario en que lugar en Curuzú vos sos de Curuzú nací allá y siempre vengo a Sauce tuve mucho tiempo ajá y si hacía metal también con unos amigos metal en Curuzú metal en Curuzú ah era una tornería más o menos una metalógica y bueno eso es ahora vamos a tocar unos temas un tema cada uno ajá y en mi caso voy a tocar un tema propio y bueno que salen de uno mismo y lo comparte con compañeros con la misma gente y es así bueno y Bruno bueno yo tuve proyectos de banda en realidad y está estudiando música alguno más está estudiando música solamente vos no más si profesorado de música ajá y como te va eso y bien por suerte capaz este año termina este año buenísimo sabemos que Sauce es la calidad de músico que tiene siempre es un hito grande que tendrá que crecer y tendrá que subir y tendrá que aportar un poco a la cultura de acá eso buenísimo hoy por más que vimos que la gente no estaba ahí en su escenario pero estaba la plaza llena estaban todos escuchando porque la verdad que el sonido era muy bueno así que hay que romper el hielo hay que animarse yo creo que no sé hace cuando que no tenemos una banda de rock tocando acá en vivo en la época de Ñandubai también estaba el libido libido la otra banda acá en Sauce y no hubo mucho más creo que son dos bandas las que hubo de GoldenEye la banda de mi hermano que después derivó en Ñandubai y bueno estaba el libido acá la banda del Pepo eso y no sé ustedes ahora vos no tenés banda? no, no toco temas solo nomás ajá ahora temas propios que hicimos acá y también temas de rock fusionado con un poco de folclore chacarera, samba ajá así que un estilo miro de santo lalla mollo así claro más mollo se podría así ajá y usted amigo acá? yo que digamos que nos puede contar tiene alguna banda? estuvo integrando alguna? algunos temas nuevos? que estilo de música? he pasado he pasado por algunas agrupaciones ajá ahora estoy como solista como solista? como solista ajá siendo un poco de metal industrial se podría decir ajá a ver para los que no saben como yo que significaría metal industrial? sería como distorsiones a full digamos mucho overdrive ajá distorsiones bien heavy bien claro y rift digamos tirando a a romper todo a lo denso ahí se entiende y como le va a decir y en que movida andabas? podes tocar allá en corriente? le debería haber preguntado a todos hay algún lugar algún pub algún lugar o lo hacen medio? no de haber hay el tema es que bueno ahora se está como reprimiendo un poco lo que es la cultura ajá y de alguna manera nos rebuscamos si si igual para tocar en un lugar tenes que tener mucho mucho soporte muchos nombres moverte bastante ajá y algunos quise ya bueno pero nosotros estamos entre estudiando trabajando este así que hay algún espacio al corriente? o medio poco entonces? hay en la región así en Corriente y Chaco ajá me parece que en Resistencia había un poco más de rock en Corriente no? claro en Corriente hay un está la Marinho que es un patio que todos los domingos hace eventos también ahí tocan y en la calle no da? y si se puede dar también hay otros lugares como dijo él que cierran lugares que está complicada la cosa Asamblea Ciudadana se llama un lugar donde estaba también él que por lo que yo tuve la suerte de tocar ahí en una guitarreada y en la radio y hace muy poco se cerró el lugar digamos se cerró así que eso es lo que usted estaba diciendo se acaban un poco reprimiendo con las peperines se llama otro lugar también que está en peligro pero como que no hay tanto apoyo desde la parte de cultura ni de la provincia ni de la ciudad parece que no le importara no le importara y bueno sabemos lo que es la cultura no es solo chamamés acá miren lo que expresan ellos acá los chicos tenemos a los jóvenes sub-18 expresando con el freestyle con el trap rap hip hop y no le podemos decir que cambien porque lo van a hacer a escondida o sea es cuestión de integrarlo y acompañarlo y ayudarlo tratar de comprenderlo como vimos muchos padres que estaban con ellos y bueno dejarlo que el arte libera y el arte va siempre para adelante Darío te quería preguntar una cosa una vez hablamos que vos tenías una ONG o participabas o ibas a armar como quedo eso que no podes contar acá para la gente si si formo parte de Ciudadanos Comprometidos ajá pero tampoco quedado o como no 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 estamos llevando adelante pero es a nivel de provincia donde es y es a nivel a donde podamos localizar una necesidad y suplirla ajá nada más también es como una ayuda puntual una familia disfruto mucho haciendo eso si todo el trabajo solidario siempre claro claro en realidad más que nada como que si nos juntemos todos los que estamos acá y hagamos algo interesante ajá siempre sale algo bueno si 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 y por ahí viene que tipo un merender o reparar una casa o limpiar un lugar si dependiendo de las posibilidades se empieza a preguntar inclusive si no se puede se intenta y cuando se puede se puede y es un grupo grande que nos podes contar es un grupo integrado de si muchas personas la verdad no sabría decirte cuántas pero actuamos cada uno desde su lugar está bien está bien están en red pero son todos celulares claro totalmente y además hay gente común y silvestre que dice yo puedo aportar con esto y entonces o sea hay una emergencia como inundación o algo saltan ahí o al nivel local inclusive alguien siendo por ejemplo informando de repente se le invita a involucrarse y se soluciona es lo natural del ser humano como debería ser o algo así también solidaridad y compañía totalmente esa es la palabra a ver las redes ahí las páginas donde puedan suscribir o seguir la gente hay una red muy importante que es la que creamos para el evento de este domingo que es Sauce Musical Sauce Musical eh suscríbanse busquenla Sauce Musical en Instagram pueden seguir estamos subiendo un poquito de lo que hicimos todo este trayecto toda esta travesía lo estuvimos subiendo buenísimo y tus redes personales comenzamos así de allá para acá bueno a mí me pueden encontrar como Fito López con dos T ahora diferenciar del otro Fito porque si no me entra el copy directamente este Fito López con dos T en cualquier red social Youtube, Facebook, Instagram y vos Darío? a mi yo no tengo tanto contacto en las redes no me manden por favor, no me manden yo ni pedemonte tuve que cerrar el perfil porque la verdad que me escribía mucha gente que no conozco y no tenía ganas de responder Darío Guglielmone en las redes seguramente me van a encontrar no tenes canal de Youtube nada todavía? no, no, de verdad que no sirve para difundir la música ahora la Go Youtube que le invitamos a todos los que aprendimos ahora en el evento de Google le hago Youtube música así que es un streaming dividido separado de Youtube normal, pero es para escuchar música también para artistas para generar nuevos contenidos bueno yo como Bruno Pecosi y estoy en Spotify, tengo un tema ahí en Spotify? tenes que seguir subiendo porque si no y si dale, estaría bueno y usted amigo acá? en Youtube como Marcos Forastieri Marcos Forastieri y bueno, como comenzamos acá? se dividieron, eligieron o se le haga cualquiera acá? al Toro elegí a uno, es como un jueguito tenes que elegir a uno y bueno comenzamos vos que estas con la guitarra me ha pasado y bueno por eso dale con confianza vamos a apagar un poquito la lupa y darte un poquito de clima bueno, a mi me gusta la nostalgia así que voy a hacer un tema nostalgioso para los que miran dibujitos pero aunque miran muchos dibujitos cuando eran chicos este es para ellos acercándose acercándose el peligro viene ya para llorar no es el tiempo ahora siento subir más y más la adrenalina los héroes de la historia seremos realidad tus sueños por fin serán listo estoy para poder pelear mi gloria tendré juega niño el poder nuestro es hoy seremos Dragon Ball Z locura llegar al final y luchar con valor en los campos dejar las flores de ser feliz te convertirás en un gran rival aventuras podrás disfrutar de la niña hoy sin temor el poder nuestro es y seremos para siempre Dragon Ball Z muy bien eh a ver cuál es tu dibujito con el que más te representa acá no me digas Mazinger ni Dragon Ball un poquito más de atrás Dragon Ball tampoco vale y podría decir una serie se llamaba Ranma y Medio Ranma y Medio mire hay un descubrimiento para mí yo soy también artista hago cómics y bueno no sabía de eso no conocía es un anime el anime es la animación japonesa los dibujos de animados japoneses yo soy muy fanático si hay cómics les recomiendo ahora hay cómics ahí en ATC TV pública de lunes a viernes les felicitamos a la gente de TV pública de lunes a viernes pasan siempre anime y manga japonesa muy buena dan historias espectaculares la verdad es para adultos más que nada les recomiendo que miren no se lo pierdan de lunes a viernes en ATC lo que es ATC TV pública Canal 7 a las 23 horas y bueno actual así te gusta el cartoon medio poco son más nostalgiosos más de lo que miraba cuando era chico pasa que son cosas cuando uno mira mucha tele van pasando uno tras otro todos los días y la melodía a los que nos gusta la música se nos queda grabada en el cerebro es muy importante eso lo forma casi a uno como persona también claro listo querés hacer una telemita rápido voy a dejar a los chicos que sigan porque ellos tienen canciones de autoría propias la puga Fito tenés por favor vamos Brunito este es Bruno Pecosi acá es ausseño así que por favor prestan atención bueno voy a tocar un tema propio como dijo Fito que se llama Lagos Verdes espero que les guste gracias gracias que se llama Bebes gotas de dolor No son lágrimas, es sudor Miras atrás y tu sombra te dejó De lados verdes resplandó Podes nadar mejor que el sol Pero algo anda mal Tu sombra aún no regresó Aún no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si en este historiato tiene un fin Pasa de visita y después ni saluda Cuánto él puede ser, cuánto él puede ser Nada perdura en este abandono No me varía solo quien me sonríe Me compra, me vende y se va Olvidar lo que dejamos atrás Nos llena de angustia y me hace desconfiar De ese punto final Muy bueno, muy bueno, hermoso el tema, te digo la verdad Darío, te comprometo ya acá con la gente A ver, acércate, acércate Te comprometo acá con la gente Vas a venir próximamente a hacer un programa Perfecto, listo, listo Próximamente nosotros te tenemos acá, Darío, con un limón en vivo Gracias a vos, suerte Que pase que sigue que el colegio se nos va Bueno, Marquitos Este tema que es propio Vamos a hacer un tema propio Un tema propio así de difundir vos Dale, gracias, esto es la mina de una roca Acá Marco Forastieri, entonces ¿Dónde estarás? ¡Gracias! 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 ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ya no puedo hablar, ya no puedo hablar Lo que pasa a mi alrededor, lo que pasa a tu alrededor Es simplemente una ilusión, confusión No lo ves, no lo ves, no lo ves No lo quieres ver, no lo quieres ver Ven hacia mí, hacia mí, hacia mí De una epidemia es imposible Ven hacia mí, hacia mí, hacia mí De una epidemia es imposible Ven hacia mí, hacia mí Ven hacia mí, hacia mí El perro móvil es un servicio de amor a todo rock Canta como un león, pero es el más albón de la ciudad Bailen lo que bailen los demás 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí era la guitarra, muy bien. Pequeño purpurrí. Los dos temas tuyos ahí? No, no, uno era mío y el otro era de los redondos. Ah, sí, también el último. ¿Cómo te iba a decir? Me olvidé, mirá, no te reconocí acá. Marquito Forasteri es de Saucio también, eh. Nosotros estábamos como ningún nerno acá. ¿Pero qué está cambiado? ¿En qué andas? Un poquito. ¿En qué andas allá en Corrientes? Estudiando, trabajando. Estudiando, trabajando. ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿La familia también? Perfecto. Le mandamos saludos a todos y bueno, un abrazo de corazón. Gracias por venir. Ulises, venga que se va al colectivo, eh. Venga y nos despedimos. No sé qué me quedé hecho con la guitarra, pero yo te quería quitar nomás por aquí. Acá estamos entonces presentes acá, el señor Fito López. ¿Sí? Sí. Le recordamos que lo sigan en las redes, ahí tienen contacto con él. Puede hacer edición de videos, producción de sonido, de audiovisual, ediciones, de todo. Así que si alguno quiere algún trabajo para hacer, no tiene quien le haga. Acá tiene con el señor que también va a empezar a trabajar con nosotros. Y acuérdense, se va a unir al team acá de Las Minas Rock. Bueno, el amigo Darío, comprometido. Darío, entonces, ¿le ponemos fecha o no todavía? Sí, sí. ¿Le ponemos fecha? Vale, enseguida le ponemos fecha para que van a estar acá. Darío Gulemon en vivo, Las Minas Rock. Vamos a hacer un programita con él. Y bueno, Marquito, ¿qué onda? ¿Todo bien? Te vamos a estar esperando en Corrientes. ¿Qué tal encontraste Sauce? Me faltó eso. Increíble. Increíble. ¿Linda la movida ahí en la plaza? Sí, salió espectacular. Listo. Le agradecemos ahí a los chicos, eh, a Gastón y a, ¿cómo se llama? A Gastón y, bueno, los chicos de los hermanos Miño. Sí, a Gastón y a Gonzalo Miño. Plan B Eventos. ¿Y usted? ¿Qué onda? ¿Cuándo te tenemos de vuelta por acá? Ah, ni idea. ¿Ni idea? Un mes capaz por ahí. Un mes por ahí. No suele venir seguido, pero... Listo, entonces... Claro, le agradecemos ahí a Cristian Leiva, ahí del Principito, que siempre nos hacen los fletes. Está esperado, seguro, eh. A Delfín, que nos hizo el avate. Ah, Delfín-Lima también, que fue el que organizó ahí. Gestionó el evento y bueno, plan B sonidos también que... Plan B sonidos. Así que usted, ¿cómo hicieron para venir entonces? ¿Le trajo Delfín? ¿Le apoyó como...? El Delfín está viviendo en Corrientes ahora. Ajá. Y... En una juntada, así hablamos un poco del tema. De... Promover un poco la cultura de acá y también... Y bueno, entonces que no se corte, vamos a ver qué se va viniendo. No, es el primero de muchos eventos, esperamos así. Está bien, está bien. ¿Y tiene algunos invitados para traer también? Sí. Listo, listo. Muchísimas gracias. Un aplauso acá de todo el equipo para los chicos. Y nos vemos, eh. Vale, tenés la cortina por favor ahí, así que mientras se van los chicos. Gracias, eh. A ver, gracias. Eh... Bueno chicos, esto fue el programa de hoy. Bastante improvisado. Le agradecemos mucho a los guris acá que vinieron. Están desesperados para tomar el colectivo. No se le ve muy apurado, pero sí, de verdad, el colectivo no le va a estar esperando. Así que gracias al principito ahí que le hace el transporte. Gracias a Plan B, ya dijimos. Gracias a Sonido Dennis, que nos da siempre la amplificación. Eh... Y bueno, hoy le agradezco muchísimo con toda el alma acá a Darío Ramírez, que está en la operación técnica. También al amigo Fito López, que nos hizo el arreglo de la conexión, que por eso nos retrasamos en la transmisión. Pero ya ahora quedamos bien cableados y para que cada vez salga mejor el programa, ¿sí? Para poder llegar por Facebook, acá un saludo, un abrazo. Todo el amor ahí a la chica del programa de Facebook, de las Miluna Rock, del canal, de la página de las redes. Por favor, no se enojen, no se tomen nada personal. Tengan en cuenta también que muchos de nuestros contenidos son de 2007 para acá. Ustedes van a ver fotos pelo largo, pelo corto, sin barba, con barba. Entonces, como eso está programado, no se crean que es algo que lo estoy viviendo hoy en día yo, o muchas veces son fotos privadas del otro perfil que yo tengo. Y bueno, saludo acá también a la gente de YouTube, les digo a las chicas de Facebook que sigan al canal de YouTube. Y les digo a los chicos, porque estamos con el 80% de hombres ahí en canal de YouTube y estamos solo con la jineteada. Por eso estamos queriendo meter otro poco de contenido también para las chicas. Programa de cocina no vamos a hacer todavía, tampoco de moda. Pero bueno, esperamos a las chicas que vayan al de YouTube y a los chicos que vayan al de Facebook. Ahí tenemos los memes de ciencias sociales, tenemos los memes sobre el amor, sobre el arte, sobre la cultura. Y bueno, también un poco de información donde tratamos siempre de promover lo que es el arte y la cultura. Vamos con este cierre. Saludos a toda la gente. Saludos otra vez a la presidenta de la Miluna Rock. Gracias por prestarnos acá y habilitarnos el quincho. Y vamos a hacer este cierre espectacular acá, a ver. Con el amigo Carlito Torre. Uh, perdón, espere que le estoy contando una parte muy fundamental del instrumento. El escenario. Ah, el escenario, el escenario. Acá estamos con el amigo Carlito López, Carlito Torre, perdón. De sauce corriente, eh. Este es el cierre de la Miluna Rock. El amigo Carlito Torre le va a contar un poquito en una payada improvisada acá, repentinación. Qué es lo que vivió hoy, qué es lo que pasó, qué es lo que vio, qué le pareció a los rockeros, los temas. Y cómo vamos yendo y cómo tenemos que seguir a ganar el programa. Qué deseo nos da. Un programa que vivimos entre todos provincianos. Más que amigos son hermanos de sauce y de esta región. Ellos tienen su cuestión. Sus ritmos le han elegido. Con el rock que hayan traído. Acá por sauce corriente. Y espero que lo disfrute y que le guste a la gente. Yo soy un hijo de sauce. Y estoy tan agradecido. Don Johnny, usted es mi amigo. Y acá hoy me lo invito. Bajo estos cielos de Dios. Es un local muy bonito. Lo veo como un ranchito. Compartiendo realidad. Y que este programa lindo no sea de morir jamás. Esto es mi tierra de sauce. Y a todos los visual. Te dejo mi abrazo grandote. Mi saludo en general. Y no me voy a olvidar de mis queridos jinetes. Y ya que el verso interprete. Le digo en esta cuestión. Pa' abrazarle a los jinetes de sauce y de esta región. Este es el programa local. Así lo estamos viviendo. Y a través del Facebook transmitiendo. En una forma sensacional. Le digo en lo cultural. Ya que la simil y una roca. Transmite. Y hace que en la mente grite. Siendo de que pega un grito. Yo soy de sauce con grito. Y soy Torres Carlito. Oh. Oh. Bravo, 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 bravo. Buenísimo, eh. Bueno, entonces. Hacemos el cierre. Y con este nos vamos, eh. Muchísimas gracias al corazón. Tenemos como once, doce, quince hubo en el Facebook. Ahí mirando también en YouTube. Cuatro, cinco. Varios comentarios. Después lo vamos a leer. Me parece que vamos a tener que hacer un programa especial. Solo en los comentarios, ¿no? ¿Qué les parece acá al equipo? Dale, dale. Vamos a tener que preparar un programa. Solo para saludar a los suscriptores. Para leer sus mensajes. Y para que... Compartir con todos. Lo que escriben. Lo que dicen. Lo que preguntan. De qué hablan. Así que qué es lo que nos piden. Así que no se olviden, eh. Tienen que suscribirse al canal de YouTube. www.youtube.com Barra C. Barra Las Mil y una Rock. Ahí está debajo en la hermosa gráfica que nos estaban poniendo los chicos ahí. En el graph. Así que ahí pueden leer bien la dirección. Entran. Se suscriben. Entran a YouTube, por supuesto. Ahí tienen. Dice suscribirse debajo del botón de la portada. Se suscriben ahí. Y no les llega ninguna notificación. Nada. Solamente que les va a aparecer dentro de sus canales seguidos. En la parte de YouTube. En la configuración del perfil. Eh. Lo que sí pueden es seguir a la campanita. En la campanita ustedes se ganan señal. Y ahí les llega una notificación. En la pantalla del teléfono. Donde les avisan que estamos subiendo un nuevo video. Que vamos a transmitir en vivo. Bueno entonces. Con esto hacemos el gran cierre total. Les felicitamos y les saludamos acá al amigo Don Carlito. Eh. Me encanta que tenga esa picardía. Y esa velocidad para pensar. Para poder decir algo. No trabarse. Que yo por ejemplo empiezo con acá. Acá. Este. Este. Bueno. Acá. Así. Y le llevo ahí. Pero. Usted le saca. Sale con la letra. Por donde sea. Y si usted me permite. Voy a mandarles un saludo. A. A gente también. Que me acompañaron. En el escenario. Como el maestro Fabio Jiménez. El payador que siempre está cansado. A su hijo Matías. A Carlito Espindela. Que es la Provisión de la PA. Este. Un saludo. A ese canal. No cierto. Como es Folclore y Tradición. Y bueno. A Martín Benítez. Curuzuki. Animador también. Que siempre estuvo cansado. Así que me acompañó. Y que gracias a él también. Por sus palabras. Y a todos. Así. Los colegios. No cierto. Que nos encontramos. Que andamos con el ambiente campero. Con la payada. A Changuito Ortiz. De Entre Ríos. O. Changuito Ortiz. Así que le mando un saludo. El Changuito Ortiz. Compañero. Le debo un whatsapp. Porque siempre. Nos estamos mandando. Pero hay unos whatsapp. Así que le voy a. Le mando un abrazo grande. A él. Y ojalá que. El de hoy. La vida. Y el camino. Nos vamos a volver a encontrar. Para compartir. Y por ahí. Lo vamos a invitar a este tema. Sí. El Changuito Ortiz. El Changuito Ortiz. Un ídolo. Mire. Yo. La verdad. Sabía que antes. Los payadores. También. Los mismos jinetes. Se tenían que ir. Hasta la época. De Don. Ricardo. Este. Pucheta. Padre. Digamos. El año 70. Por ahí. Tenían que viajar. A dedo. A preparación de la gente. Para que los puedan acercar. A los lugares donde tienen que tocar. Por ejemplo. El caso de Changuito Ortiz. Hoy en día. Sabemos que. No hay mucho lo que se paga. Por estar tocando. Él le queda lejos. Tiene mucho. Este. Tráfico. Mucho tránsito. Así que. Muchos kilómetros. Y él siempre consigue. De alguna manera. Llegar. Hasta el moto. Ha llegado. A los festivales. Changuito. La verdad. Que viene haciendo. La patria. Porque ya la gente. Ahora ya sabemos. Ricardo Cucheta. Todos andan en su autito. Por ahí. Se suben en un avión. Qué va a pensar. Y bueno. Pero así nos quieren tener a nosotros. Como cualquiera. Pero. Muy poquitos los que andamos a dedo. A mí me tocó andar. Muchos años a dedo. Yo me recorrí. Todo Estados Unidos. Le cuenta la gente ahí. A dedo. Después también recorrí. Bastante parte de Argentina. Y Chile a dedo. Bueno. Bueno amigo. Vamos a cerrar. Le vamos a dar un homenaje. Un homenaje entonces. Para los jinetes. Y para las tropillas. Y para los pelajes. Y para los caballos. Y los amansadores. Y también la gente que está puestero. Que sabemos. Que a veces se tiene que quedar sábado y domingo. En el campo por ahí. Exactamente. Y bueno. Y el 20 de abril. El sábado que viene. A pesar que es domingo. Pero sábado. Los esperamos para la procesión. Con la cruz del Francisco. Muy bien. Ahí está sabiendo el hombre como es. Tiene que cerrar con la promoción. Muy bien. Usted me habló de pelaje. Me habló de los reservados. Y me encontró emocionado. Pa' cantarle a ese gauchaje. Hoy que mi guitarra traje. Pa' cantarle a los posteros. A los hombres bien camperos. Que viven la realidad. Y que están en los puestos. En las estancias por allá. Aquí en la zona de Sauce. Hay mucho y poco habitante. Ya los puestos viejos de antes. Le tapa hoy los yuyales. Quedan pocos animales. O aguales en los piquetes. Pero yo ni me largo en un brete. Y de eso quiero pintar. Pa' la gente de las estancias. Que no me quiero olvidar. Y para la producción de las mil y una roca. Y ya cantarle me toca. Y ya cantarle me toca. Poniendo mi decimal. Aunque no tengo festival. Ni rival para elegir. Pero quiero transmitir. A través del feio hermano. Yo soy un criollo paisano. Y ando cantando así. En mi corriente feliz. Por eso le pego un grito. Yo soy de Sauce Carriente. Y hasta la vuelta le dice Carlito. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias Carlito hermano. Un abrazo. Bueno Kumpa. Nos veremos pronto. ¿Será que te toca algún baile? ¿Cómo es? Capitipoí. ¿Dónde es? No. En el Pará de Capitipoí. Donde va a haber las fiestas. Pero yo no estoy confirmado. Pero tengo un orgullo. Si por ahí cae la oportunidad. Me puedo ir. Es igual que yo. Si alguno nos lleva ahí. Los amigos de Defendiendo los Gauchos. Algunos. Un saludo a todos. Y todo lo mejor de los éxitos. Para David. Para el Changuito. Para toda la gente que van a trabajar ahí. Un saludo grande. Y de corazón le digo que la pasen bien. Y especialmente para los jinetes que no se golpeen. Eso es lo único que siempre le pedimos ahí. Que yo y la Virgen y el Gauchito Gil. Sea la protección siempre. De los buenos jinetes que tenemos. En toda la región. Y que le admiramos como se la juegan todos los días. Exactamente. Muchísimas gracias. Eso fue todo amigos. Chau chau. Gracias a todos. Un abrazo. Un beso acá. A los chicos de la producción. Y un saludo a los sauceñisimos. A los sauceñisimos que se lucieron anoche. Muy bien ahí el amigo acotando. Saludos entonces acá al señor Diego Ramírez. En la edición técnica. Ahí el equipo. También acá el señor Salvador Rosales. En la transmisión por Facebook. Y el amigo Ariel Caballero. En la cámara principal. Muchísimas gracias a todos. Los quiero. Besos. Tengo de adorar que no estás en el cielo. Si tienes la tierra a tus pies Dijo aliviado y cortando al límite Nada más real que la realidad Y el broche de oro de mi corazón que mueve Que bueno que la vida aunque mantiene aquí presente Tus alas cubren lo que recibió Y no hice nada por dejármelo Yo, que bueno Y tu mundo y espíritu en el suelo Los días pasan ya sin importarme